y cómo están el día de hoy les quiero compartir un vídeo de cómo solucionar el error 48 cuando queda con código 48 el driver de dispositivos este realtec psi express card reader le instalamos ese driver que está en la página oficial de de la huelder packard en este todo en uno me estaba presentando error 48 baje varios drivers y con ninguno puede dar solución entonces lo que hice fue ingresar a la página y aquí a la página de realtec directamente escribimos realtec punto com y lo cargamos inicia esta página en chino por inglés listo una vez que estamos en inglés venimos acá a donde dice descargas downloads y por aquí venimos a que saca en multimedia ahí césped volvamos a buscar descargas communications computer periferales ok si fue en computer periferales y césped aquí en esta parte aquí lo que hice fue seleccionar donde dice carrier soluciones listo lo que hice fue descargar acá donde dice software listo y aquí está que dice windows xp vista cuando 7.8 windows 10 listo aquí en la parte de solita es que baja uno de esos descargar aquí le ponemos un email cualquiera en este caso le puse por el letraja lo loco arroba tata tata puntocom descargar archivos download file aquí arriba nos vota eso que es difícil x 7 7 7 j ok listo ya nos votó este letraja aquí tiene un go este botón verde ya comenzó la descarga ok me dice que quedan cuatro segundos dos segundos me baja este archivo entonces vamos a abrirlo ok y vamos aquí al ejecutable que dice setup.exe aquí lo que hice fue darle sí y como cualquier programa lo que hice fue darle siguiente 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 y listo y aquí le damos finalizar esto yo lo realicé en esta julepacar con un core i3 tenemos tenemos esto fue de windows ok esto es un windows 10 pro y el modelo pues lo podemos ver acá atrás la verdad pues es un vídeo que no lo voy a editar ni nada porque me da un poquito de pereza pero pues quiero estar ahí subiendo información que tal vez les pueda servir a algunas personas espero que con eso puedan solucionar el error y si les gustó el vídeo que le den like se suscriban al canal y lo compartan